Música Es tan importante mirarse a sí mismo en las prácticas diarias y es ahí donde uno va descubriendo sus limitaciones, sus falencias Los chicos constantemente nos están poniendo desafíos nos están preguntando cosas nuevas y por ahí cosas que no sabemos entonces al interactuar con ellos nos damos cuenta que necesitamos tomarnos de diferentes herramientas para poder enriquecer las clases y que sean más dinámicas y más significativas para ellos Lo que más me gusta es el poder enlazar contenidos de juego o sea todo lo lúdico con la educación me parece que por ahí tenemos que retomar los docentes entonces la propuesta del arte bajo la lupa particularmente y hay otros cursos que también le están dando como un espacio a los lenguajes artísticos pero además es el tema de enlazar en la educación el placer, el juego y de esa forma poder captar la atención de los chicos Como equipo consideramos sumamente importante que los gremios puedan acompañar a sus afiliados y en este caso a todos los docentes a tener posibilidades de acceder a propuestas de capacitación y poder hacer una formación continua que es totalmente necesaria para renovar espacios para renovar actividades y poder ampliar las miradas a tantas dificultades que hoy se nos presentan a nivel educativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!